qué tal saber yo cómo va bueno acá tratando de tener una explicación clara y que se escuche bien en bien sobre la encefalomielitis bien tenemos la del oeste y tenemos que hacer que ponernos nosotros reponer repelente y repelente a los caballos sí sí hay que tener un poco más de tranquilidad con ese sentido porque la cepa del oeste es una de las cepas neofonóticas de las tres que andan circulando y es la que está circulando actualmente acá bien entonces por ahí los caballos para el repelente hay que tener mucho cuidado con el tema de colocar repelentes en caballos que asesoren los veterinarios porque algunos líquidos producen algunos lugares y irritación en el homo y con respecto digamos a lo que se ha dicho hasta el momento expliquemos de nuevo cómo es la transmisión de la enfermedad va un mosquito pica un caballo que tiene encéfalo como se agarra el caballo la primera la enfermedad si primero tenemos que tenemos que hablar como hablamos con la rabia en un reservorio natural si lo primero que ocurre natural son las aves de la enfermedad bien si a partir de ahí las aves son picadas por mosquitos y los mosquitos se produce la multiplicación en sus glándulas igual que en otros en otras enfermedades y a partir de ahí los mosquitos comienzan a propagar la enfermedad todas las aves todas las aves no 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 lo tienen todas las aves no no y el caballo sería como el hospedador definitivo de la enfermedad bien nosotros somos tanto con nosotros como las mascotas de compañía seríamos lo que son los hospedadores fortuitos no es una enfermedad que tenga que afectarnos a nosotros pero bueno hay un porcentaje muy bajo que se puede contagiar pero se tienen que dar un montón de factores de enfermedad y de cepa bien o sea que primero no sé cuál desde las aves son pero vamos a ponerle el ejemplo de esta semana que podemos hablar de si dan flamenco o pato cuchara ponele pica un mosquito alguno de esos después pica un caballo exactamente bien y después de picar el caballo puede picar a a mí a mi hijo oa mi mascota seguro bien bien y no necesariamente porque me pique voy a tener la enfermedad no necesariamente bien por más que esté infectado no necesariamente puede ocurrir claro pero que tiene un mosquito gordo es lo que hablamos que tiene que haber una cuestión de predisposición de cepa por ejemplo la más agresiva de todas que se transmite a las personas como zoonosis agresiva es la venezolana no tenemos la cepa del oeste que es la menos y sería la menos zoonótica todas así que tiene que darse muchos factores bien vayamos pasando el limpio entonces de que nos tenemos que cuidar por un lado bueno los repelentes que podemos usar por otro lado sí todos tenemos un caballo cerca en este momento porque el caballo por todos lados con el tema de inundación pero no tiene nada que ver los caballos entonces tenemos que sacarlo esto del caballo en este momento es la especie que elige la enfermedad para ser agresiva bien en definitiva los caballos se van a enfermar posiblemente pero ellos no lo van a transmitir a nosotros ni van a contagiar a mosquitos está y el caballo que se enferma es un caballo que muere no necesariamente a no la cepa del oeste es una de las menos agresivas tiene un 20% de morbilidad y en cambio la cepa por ejemplo del este es una cepa que tiene un 90% de morbilidad o sea que de cada 100 animales que se enferman 90 se mueren en el caso de la cepa de acá por cada 100 animales que se enfermen que por lo menos se diagnostiquen van a morir pueden llegar a morir hasta 20 ahí está la clave de esta cepa así que es un virus que tiene tratamiento sintomático como todo virus no tiene un tratamiento específicamente sino que es un tratamiento sintomático bueno hay que tratar todos los problemas neurológicos renales respiratorios etcétera que tiene la enfermedad en qué momento o sea bueno que sos veterinario en qué momento te das cuenta que el caballo está enfermo por una observación visual o tenés que hacerle un análisis primero no 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 se hacen más análisis se nada cortó con los análisis porque se ve venir una pandemia muy grande o sea una pandemia muy grande perdón entonces cortó con los análisis automáticamente hoy lo hace directamente por por sintomatología todo animal con sintomatología pero que es porque no tenemos plata para hacer análisis a todos porque sería una locura tomar muestras y mandar al laboratorio central de cenazos es una locura no lo puede no lo podés hacer vos en tu laboratorio por ejemplo no 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 porque son nacionales de acción obligatoria tenés que tenerlos reactivos esto es un problema pero pero para el comentario es muy buena la decisión porque el proceso acelerar el proceso acelerar el proceso poder cerrarle quizás en 100 animales ya recién 5 pero no mucho más pero ponele que ayer hablaba con uno que tiene un montón de un montón de caballos yo le quiero hacer en un laboratorio particular le puedo hacer no yo no lo conozco particulares que lo admira yo no lo conozco personalmente no es porque no tienen los no es porque no tienen los reactivos y todo lo que está pasando en el sistema sanitario hay un montón de cosas factores pero ahí no hay sentido no hay sentido claro en decir bueno analizamos y vemos no caballo que está con un cuadro neurológico severo en actualidad es causa positivo y acelerar todo lo que es el proceso epidemiológico del animal entonces no tiene ningún sentido esperar a que venga un resultado y que por ahí puede tardar días entonces directamente ya se toma como positivo y se comienza con tratamientos como corresponde bueno entonces en definitiva no es para alarmarse es para tomar las precauciones que hay que tomar son casos de denuncia obligatoria o sea cualquier propietario de caballo que vea su caballo tiene algunos síntomas de estas características tiene que avisar y el organismo que interviene es el senasa es el senasa el senasa es el que baja la línea o sea no te llamamos a vos que esto es esta bromatología municipal exactamente no ni tampoco al senasa se llama a su veterinario se llama al veterinario el veterinario es el que tiene la autoridad para decir si este animal tiene cuadros sintomáticos compatibles no hay que llamar a senasa porque te imaginas que si no van a volverlo a la y sin ningún sentido está bueno lo que pasa que hay algo que tenemos que tener en cuenta si esto es fundamental es fundamental fundamental en todos los propietarios de caballo todos los propietarios de caballo saben que tienen que tener una libreta equina si esa libreta equina es la que te va a decir todo el calendario vacunación que tienen que tener y tienen que estar al día y para poder obtenerla tiene que haber un veterinario autorizado a emitir esa libreta equina por ejemplo yo no estoy autorizado porque yo no hago grandes animales hago pequeños bien entonces tienen que estar autorizado y firmado entonces todo el propietario de caballo tiene que tener un veterinario que no tenga la libreta equina está contra la norma está contra la ley entonces tiene que ir a un veterinario y hacerlo urgente bien saber yo eso es lo que tiene que ocurrir respecto digamos de la responsabilidad que atañe a los agentes a la municipalidad los caballos del corralón los que se secuestran en la en la calle que hay tantos caballos sueltos ahora durante lo que dure esta esta emergencia van a seguir siendo secuestrados o no tienen que seguir de la misma manera con el protocolo lo que no hay una prohibición de circulación de caballos eso que también que quede en claro el cenaza no ordenó una cuarentena bien porque porque es una enfermedad que no se transmite de animal animal si no se transmite ni siquiera de mosquitos que pica un animal infectado a otro animal que no está infectado tiene que haber aves y tiene que haber mosquitos que picaron esas aves previamente que estén que estén contagiados pero te pregunto esto por si es favorable o no para el municipio tener a todos los caballos ahí en el en el corralón no es favorable no es favorable primero por una cuestión ambiental y del animal no es bueno para el animal mismo estar en un lugar encerrado pero bueno yo creo que van a seguir con los mismos protocolos y el mismo trabajo cuando se secuestran se les piden en la infecciosa y sin formación habitualmente lo pregunto o sea mi pregunta no es no es tan inocente como parece porque en esta semana fueron entregados caballos a a sus propietarios sin haber pagado las multas correspondientes y yo pensé que esa decisión se había tomado en función de esta de esta epidemia no es así no no tendría que ser así no no debería ser así también el sábado pasado una una doma sí no estamos desde el jueves estamos con con un estado de excepción con el tema de caballo puede ser que no sé hoy hablamos con la gente del fortino que ellos no estaban enterados puede ser que no estén enterados cómo se comunica esto no sé no te sabría decir cómo 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 se entregarían nosotros por el grupo de veterinarios que tenemos de nivel de sonosis provincia a mí me llegó el día jueves el reporte pero bueno pero no sé ellos porque no sé o no de todas maneras no hay prohibiciones de circulación ahora sí hay prohibición de ventas de fiestas y hay prohibición prohibición de eventos sí por ejemplo una de las preguntas que hacernos hacíamos entre todos los veterinarios porque el campo de polo organiza un evento de polo dijimos bueno tienen coronita no el campo de polo tiene caballos de muchísimo dinero indudablemente y han comprado una vacuna que han traído ellos mismos de afuera del extranjero que son triples no solamente tienen cefalamilitis sino que tienen otras cosas más están recontra vacunados entonces bueno esos animales con el con el con el prohibición porque son animales que no se van a contagiar ah mira o sea que si vos tenés plata la vacuna te la conseguís no sé bien cómo fue el el evento no porque yo hablaba con el que en cenaza es muy difícil ingresar vacunas en argentina es muy difícil porque cuando les libera aduana muchas de las vacunas nos pasan nosotros ante líneas animales cuando ingresan las vacunas nos pasan que a veces entran ingresan vacunas que se están por vencer que nos quedan dos meses para usarla pero qué por qué porque estuvieron un año y medio paradas en aduana no pero bueno y en humanos debe pasar lo mismo y todo debe pasar lo mismo pero porque están un año y medio paradas en aduana y la pregunta el millón quizás porque no se puedan liberar dólares no sé no sé por qué será por las restricciones restricciones sanitarias no sé la verdad sinceramente porque pero bueno suele ocurrir entonces bueno pasa que a veces faltan vacunas bueno saber dos preguntas más y no te saco más de tiempo del sábado en fumigación de mosquitos como venimos con eso y se viene fumigando se viene fumigando se terminó el día ya te digo el día miércoles se hizo santa lucía parte de castro y algo de vuelta obligado y bueno nos agarró la tormenta ayer y bueno y hoy estaremos estaremos reviendo a ver cómo cómo nos regresamos para el fin depende de cómo venga el clima y producto tiene siendo sí sí producto tenemos pero tenemos combustible tenemos así estamos tenemos todo lo único que bueno se tienen que ver con factores ambientales para que podamos seguir bien así que a la gente que nos está diciendo pasen a fumigar pasen a fumigar ahora con la lluvia no se puede se estima que esta noche también va a llover una vez que pase la lluvia ahí otra vez salen sí 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 vamos hay que ser muy meticuloso con el tema hoy en día y más que nunca con las por las provisiones que vamos a tener si queremos aguantar una temporada de fumigaciones tenemos que ser muy muy cauteloso en el momento de fumigar y muy muy quirúrgicos donde vamos a tirar el producto bueno hay que tirarlo por todos lados una carga una carga la otra vez explicaba un otro periodista que me preguntaba hoy salir con una fumigación tenés cerca de doscientos cincuenta mil trescientos mil pesos cada cada fumigación cada fumigación entonces hay que ser muy 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 quirúrgico y como lo aplicamos siempre al producto entonces bueno por eso no no salir y agarrar entre tormenta y tormenta y tirar porque no va a servir mucho va a servir para un rato un placebo y no mucho más bueno voy a hacer una pregunta en mi contra es por escasez de sapos es por escasez de sapos que se nos ayudan a que se propaguen pero bueno vamos a tener oleadas oleadas donde se va a trabajar y oleadas menos eh saber yo el la la otra cuestión que está dando vueltas es todas las alimañas bichos y que trae la creciente hay una gran campaña que está haciendo la gente de conciencia ecológica que dice bueno aprendamos a convivir qué sé yo pero nadie quiere tener una víbora en el patio qué es lo que lo que se sabe hasta hasta el momento de esta creciente sí bueno ahí hay como se llama esto hay una gran proliferación de por bajada muchos de ellos con camalotes y todas algunas veces y los factores ambientales y estos climáticos también están ayudando mucho a lo que la aparición por ejemplo de culebra gran cantidad de culebra pueden llegar a bajar arañas pueden llegar a bajar hormigas que vienen del norte de las hormigas grandotas las hormigas tigres también que es una hormiga muy grande suele bajar en estas épocas de todas maneras la creciente va a durar muy poco yo creo vamos a tenerla aproximadamente va a llegar acá en unos 15 20 días y va a durar aproximadamente 15 20 días más así que no va a haber tanta cantidad de como se llama esto de bichos que puedan bajar bien saber yo muchas gracias por habernos aquí alguna recomendación en especial que quieras hacer bueno lo que hablamos el otro día el tema de la recomendación con con las culebras que no las maten todas las que hacemos para qué hacemos está la culebra que hacemos la culebra no molestarla de última la corren con un palito y no mucho más se van un palito cuando hay presencia de personas se van la presencia de la culebra nos está indicando que puede haber algún algún ratón o algo en la zona también cerca de nuestra casa para diferenciarlas a grosso modo con respecto a una culebra son brillosas el cuerpo es brilloso de todas las culebras que aparece una culebra en casa y yo agarre un palito y la corra la corra o nos avisa las vemos siempre tenemos que tratar de no matarlas no no quedate tranquilo quedate tranquilo que no la vamos después no porque la gente dice bueno pero puede poder ser una culebra pero tiene un cuerpo brilloso la culebra tiene un cuerpo bien opaco se ven las herraduras en el lomo y se le ve la cabeza bien triangular bien 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 triangular pero es que escúchame una cosa quién se toma el trabajo o sea en el momento que ve una víbora de ver si tiene la cabeza triangular no tiene triangular si brilla no brilla no pero la miras la vez la vez la vez inclusive todo el mundo y anda con el celular todo el mundo le saca una foto es lo primero que ocurre y después está el que le dice no matala porque una dejar a la nada que ver una culebrita pobrecita una pobrecita en el lugar equivocado en el momento equivocado de su vida pero bueno jamás me pudiera haber casado con una persona así que digas nada que no pasa nada que se yo te deja ahí entre medio de las culebras es terrible no pero bueno y te digo que muestra fotos de las culebras que dejaste de embromar en el me muero me muero bueno así que entonces hay que no hay que matarlas agárralas con un palito no hay que matarlas ahora que tenemos época de creciente también una cosa de la charla de la verdad que dijimos el tema de la gente que se mete en el agua arrastrar los pies no caminar levantando los pies dentro del agua porque también hay muchas hay muchas 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 rayas también dando vuelta son típicas de esta creciente que se acercan a los lugares más bajos y bueno se encuentran esos lugares y después de mucho más lo que hablamos siempre la precaución cuando se ven alacranes cuando se ven por ejemplo arañas tratar de no matarlas de todo y bueno si hay que colocar coloquen venenos que estén aprobados por ejemplo yo en nombre comercial la cautrina es un veneno que está aprobado para el uso interdomiciliario y eso lo pueden usar tranquilamente hablando ya en serio más allá de las de las fobias que cada uno de nosotros tiene en mi caso particular unas cuantas hay una gran campaña que está haciendo la gente de conciencia ecológica esta llama bicherío y no me acuerdo y está haciendo una campaña ahora iba a ser una jornada de de charlas que es hiper recomendable en línea con lo que estás diciendo saberio respecto de la actitud que nosotros tenemos para con determinado tipo de de bichos caros que que pensamos que lo primero que hay que hacer es matarlos y creo que la charla le iba a este chico el biólogo germán de tamante exactamente exactamente esta semana enviaron muy recomendado ahora 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 voy a voy a buscar el flyer para ponerlo en el aire gracias saberio por atendernos no por favor que tengas buen día chau chau hasta luego